Vamos a presentar a quienes están hoy en la mesa de esta actividad. Vamos a comenzar por casa, porque es el anfitrión hoy, y nos acompaña el señor vicerector a cargo de nuestra universidad, el doctor Hernando Medina, el señor exministro de Justicia. El señor exministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Carlos Arzlanián. La señora diputada nacional, la doctora Graciela Gianaterazzi. Y el rector de una universidad vecina, como le es el doctor Mario Lozano, rector de la Universidad Nacional de Quintas. También se encuentran presentes en esta ocasión el señor ministro de la Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Luis Genud. Y la señora procuradora general ante la Corte de Suprema de Justicia de nuestra provincia, la doctora María de Carmen Falvo. La señora presidenta adjunta de la Cámara de Operaciones y Garantías, en lo penal del Departamento Judicial Quilmes, la doctora María Eva Brites. La profesora general del Departamento Judicial Quilmes, la doctora María Noemí Pérez. El presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Quilmes y de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo. El señor Fuerza Garantías Quinto de Florencio Varelas, el doctor Julián Bustero. El señor Fuerza Garantía Sexto de Florencio Varelas, el doctor Diego Agüero. La señora Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Florencio Varela, la doctora Romina Pérez. Señores jueces de garantía, correccionales de responsabilidad penal juvenil, de garantía de jóvenes del Instituto Judicial Quilmes, señores fiscales titulares y adjuntos del Departamento Judicial Quilmes, señores abogados y docentes, de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, señores invitados especiales, señoras, señores. Vamos a dar comienzo a esta actividad y le voy a ceder la palabra al señor vicerector.